Hola gente de la casa rodante más pequeña del mundo. ¿Ustedes creyeran que se podía ganar la plata, el dinero se podía ganar paseando? ¡Ah! ¿Cómo se me va a decir? ¡No! ¡Mentira! ¡No se gana la plata paseando! Hoy conocí a un hombre en esta ciudad de Aleixandra que sí se gana la plata paseando. Y lo ha usado su creatividad, la creatividad que Dios le ha dado para ir por todos lados ¡Paseando! Con 100 gramas o más de carne. ¡Brigado! ¡Chau, chau! ¡Alto de Mocotó! Dobradinha, feijão tropeiro, arroz branco, mandioca y mucho más. ¡Barto Renda! Y usen aquí la mejor drogaría de esta ciudad, San José. Precios baratos, lo mejor de esta ciudad tan hermosa. Precios incomparables al lado de A Mundial. ¡Dios abençoe, gente!